Otra vez estos dos, tío. Ahí va, ahí va, ahí va. Se los has matado. No me das. Si subo que me da fe. No me jodas. Que va. Ha sido al café, es verdad. ¿Cómo es que me van a tapar a...? Bueno, hemos de ir a Dijimkenchum. Pues para el que está aquí, ya está. Sí, pero el hermano dos... Pero yo no me taparon más. No sé, tío. Oh, Bobot, lo matas tú? Está a la esquena. Sí, voy. Oh, código. Hostia, tengo un montón de códigos, tío. Mira los códigos. That's the end. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Es un dos, tres, cuatro o no? Sí. 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 Qué guay. Me ha donat unas inexpressiones. Sí. 2.150. Tío. Tío. Tío, avance. Ah, mira'l. El mates, tú saltes allà... I lo mates? Sí. Qué guay guay. En las basuras. Ah, distancia. Ya está. I allà al Forz n'hi ha un altre. Però está a dalt, no comandant. No, ahí a davant. Ah, sí. Pues que, venga. Ojo, eh. Aghtumbite. Se ha quedado el comandante, ¿no? Probablemente. Sí, pero anda la capa allá, tío. Comandante. Oh, hola, hola, aquí abajo. Mega robot. Mola, mola. Venga, vamos a matarlo. Hostia, a mixta enreda. Espera, espera, no, encara no. Me he puesto las bombas. Sí, sí, preparad. Vale. Ah, sí, míralo. Me meto, eh. Sí, hermana. Eres una campeona. Oh, sacado. Aquí había munición de las balas de estas. A munición completa. Hola, qué bestias. Ah, para qué ha dado el lazo. Sí, sí, desde luego. Sí, sí, desde luego. Vale, he encontrado más información sobre Juju. Parece que su verdadero nombre es Julie Brown. Mira. Era una aristócrata francesa que se alió con los nazis al comienzo de la guerra. Se casó con el general Lothar en 1957. Esa zorra estaba metida... Los Dunfer no se quedan contra el lavatorio X. ¿Para qué ha cambiado? Ya estamos contra esto. En contra de las ollas... No, porque he cambiado. He cambiado la misión. Ah, vale. Muy bien. Toda tu bola, eh. Eh... Sí, no, tornemos a cambiar. Tengo noticias de los chicos de la resistencia. Fueron emboscados, pero muchos de ellos volvieron. Uno de ellos dijo ver al Lothar y Juju. Eran escoltados por un... Era para ver... Para que me ha extrañad, ¿sabes? Que... Que... Que aquí se me paragutan el parking aquí. ¡Ojo, enemigo! Vale, nada. Hoy queda una alarma, tío. Oye, los tiros. ¡Arrera! ¡Oh, puta! ¡Ula, ula, 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 ula! ¡Qué susto! ¡Que esto no es el Doom! ¡Coño! ¡Hola, robot bestial allá! Merda, tío patit. El tío patit has menjado la bomba. Ya está. Y punto, pelota. No tengas de cambiar de arma. ¿Tienes robot grande? ¿Has aparecido? ¡Hola, robot! ¡Al centro, al centro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La puta! ¡Hala, hala! ¡Bestia! ¡Uff! ¡Así me ha dado! ¡Muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¿Vols de que no es por allí? ¡Para un... ¡Uff! ¡Municiones, caja de todo aquí! No sé, ni puta idea. Mira, una altra caixa. Mira, que para que vas. Mira, que para que vas. No hay. No lo has podido abrir. Es un timo de puerta. ¡Uy! ¿Aquí que hay? ¡Ah! 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 No hay que coca sota a esa más. ¿Y si correm? ¿Veus que podemos creuar? ¡Oh! ¡Oh! ¡No es pot! ¡Y hagués podido! ¡Maldrante! 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 ¡Pues qué! ¡Ah, mira! ¡Abrinco un electrocrab, web! ¡Ah! ¡Ah, aquí dalt! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Obrí una puerta con el electrocrab, web! ¡Una caixa! ¡Va, mierda! ¿No la veig, la caixa oberta? ¡Ah, era la puerta! ¡Ah, era la puerta! ¡Ah, era la puerta! ¡Vale, vale! ¡Pues nada! ¡Me siento que va a pasar! ¡Arriba! ¡Espera, espera! ¡Que me ven la misión! ¡Vamos a hacer una de las 6-6-1! ¡Mira! ¡63 metros! ¡Ah, hijos de puta! ¿Dónde estáis? ¡Vida! 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 ¡Viva! 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 ¡Está más capaz! Ya está mal. No puedo tirar bomba. ¡BOMBA! Hay un poñito por ahí. Subida de nivel en dominio de armamento Coño Se me ha pasado un tío para caminar y me ha matado Otro Mira, viene uno Se me ha prohibido Oh, mira aquí dintra Hay malos Hay malos No puedo entrar ¿Para qué? Joder, puta Una Jagger de aquellas zorras Pues granada Ya le he tirado Se ha marchado la moguara Hola, ¿qué te ha pasado? Está aquí la paga Mira, hay una puerta aquí que es por tu brí Ah, hostias, voy a decir Hay municiones estas chulas aquí Oh, cámaras de vídeo y de todo Oh, cuántas cosas Hostia, que por tu busada la bomba, tío Me cago en tío, aquí no puc portar la bomba de combat a nadie Ah Pero tío Ah, están haciendo respawn aquí, tío No sé, viene otra peña aquí Tú has pasado, pero después viene otra peña aquí Sí, ahora comenzó a hacer respawn aquí davant meu Ah, pues yo andaba con la puta d'alló Me las doy las bombas y digo, hostias Vine aquí, vine aquí, que hem de baixar cap a baix No, si es allí, vine por la finestra Que estoy pillando municiones y de todo No te calles Hostia Calla tú Calla tú Oh Hostia ¿Qué fas? Aparta Aparta Con su puta madre Aparta ¿Qué? Pero si era amigo meu Ay, que ya están balas Venga Putos mierderos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y qué? Ah Hostia Esperando a Jess ¿Pero qué fas? Pero tío Si era total de anamics Me maté más de anamics Granada Sí Granada Ula Yo es por tu te Vuelan en pedazos Es que me encanta ¿Y cómo sabían que estaba aquí? No, no, aquí en su marca Ya Esto que es Uh Tío Voy, voy, voy Voy, voy Jajaja Que guapet Uh Se ha quedado Comido la comanita Comandantes Y abridlo Para que pueda Hackearlo Claro, Abby Uh, aquí hay lásers Ya, ya Podrías estar en día A ver si hay algunos botones Para apagarlos o algo Pero es que no Hostia, pisotón No me acuerdo mal De pisotón ¿Y? No, no Se puede disparar algo Desde aquí adentro Y alguna cosa Que se puede hacer Chuuu Y que pague el botón Mira, ahí hay un croissant Lo que sabe Con el electrocraf Fueron algo De las chispas De tal Pero no Oso raide ¿Qué digo aquí? Aghtung laser No Ah, son marcarías Hostia, pues no sé Hostia, no hay nada Me cago en la puta Puede, puede me intentar Crabarlo, ¿no? El láser Pero Aquí hay una porta No disponible Toilet Una moneda Gasto un rollo De láser De estos Solo para una puta moneda Si se transportarla Pues no sé La suerte tampoco Ya Ah, mira Sí Ya, solo a las lámparas Hmm Creua Hop Vale Y ahora qué Ah, ya una porta Menos mal Ah, electro Venga Vale con el electro Vale Voy Propadme 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 No Hago los láser Oh, ropilla Oh, ropilla Oh, ropilla ¿Cómo se apagan los lásers? ¿Com el croissant? No, seguro Está desde el otro lado Hay que joderse Ah, no puede apagar Los lásers No se van a apagar Los lásers No pueden sortir De aquí Cajas Cajas de Gestapo Del Laboratorio X Podría ser cualquier cosa Hay una sala grande En el Laboratorio 1 y 2 8, 3, 5, 2 1, 4 1, 4 2, 5, 6, 9 5, 8, 0, 6 Y 4, 7, 8, 0 Madre mía, tío Madre mía, tío Sí, pero que ¿Cómo collón Sortim de aquí, ahora? Mira, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ah, perros Perros, perros Láser Vale Despejado Despejados Hasta San Tim Blum, 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 blum ¿Qué va? Oh Yo he tirado nada de astral Oh, oh, oh Venga sin balas Uff Se ha oído algo feo Aquí no hay arre Esto ha sonado a perro No hay arre Esto puede ir por arriba Sí, arriba No sé Hostia Hijo de puta Te lo has esquivado Eh, puto perro Ven aquí Muerto Subido a nivel 40 Y desbloqueado algo Que no se lo que es Venan 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 Por aquí Parla, tio Buah Un comandant de darrere un vidre Que m'està disparant I va a ell I no ens matem És molt ridícul Aquí hi ha munició de láser Com estic jo Aquí darrere Darrere teu Els càceres aquelles Aquelles municions I del láser Molt bé A mi por lo menos M'ha salido del láser Sí Comandant Siguiendo el cristal Granaten Espera, espera Que... Un momento, eh Déjame mirar una cosa Ah, mira Es pot entrar por aquí Uff, hi ha un tio L'he de matar L'he de matar Estaba allá Genial Aquí dalt Ah, vale Sí, sí, estic Oh, otra tío Que son médicos Estos que mueren solos Estío Ah, collons Pachaga eres tú Que el dolent ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te haces explotar una cosa Para que no nos explotin Nosotros Aquí hay arma gran y estas cosas Mira, láser Crab work No hay ni un tío Tiene una caja Monedas Hijo de puta Comandant Muerto Puto Es buenísimo aquí el choc Joder, ¿le ha explotado el cap? No, salió un poco de la sangre Ay, corazón Cajita Venga, yo estoy que a tope Mira, cajita con el láser Lleno Lleno, lleno Sí, es la mateixa Te había portaláser ¿Tú me citas para qué? Ah, te había una portaláser allá No, a qué hora puede entrar Sin asaltar para llegar Supongo Uh, robotijo al fondo Sí, claro Sí, sí, lo estoy entendiendo perfectamente La tontería Gracias, Shabash Ah, no puedo Que estoy jugando No voy a poner el robot ¿Y yo no voy a poner el robot? No voy a poner el robot Robotijo al fondo Hola ¿Ventro qué? Ah Sí Y... ¡Fuego! Hay malos arriba El robot aquí no queda ningú ¡A la derecha! ¡A la derecha! Te había un Jagger Ya no estaba disparando ya abans ¡Qué joder! ¡Cuánta armadura, tío! ¡Qué bestia! ¡Oh! ¡Ya, a ver qué te dices! ¡Ay, coño! ¡Eso son las de saco! ¡Demuéstrales lo que vales! ¡Ahí está! ¿Pots fer té? Sí, ho acabo de fer Pues no, per mi no. Sí, home, pels dos ¡Yo tengo 41! ¡Ah! ¡Y yo 30! ¡Pegau! ¡Hostia puta! ¡Qué coño! ¡Hay un tio vermell aquí abajo! ¡Yo me'n vaig! ¡Me'n vaig! ¡Otro! ¡No fue un turn a pelate! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao con el cañón de riel! ¡Ahora te dices tú! ¡Mi coño os conozco! ¡Ya estoy dentro! ¡Mi coño que le dos dos! ¡Que mierda de arma! Son las putas plamas tapan los dos eh, ahora. Aquí hay una puerta esta. Sí, la podemos abrir. Y aquí a dalt hay pasillos y cosas. Caixa, munición. Mira, ah no. Mira, una caja, un código. Eh, Vina, viene acá pa' aquí. Voy. A ver, coleccionables, disquets, código de las puertas... Eso que es, laboratorio X, no? Ah. Era un disquets, no? Sí. A ver, 8352. Sí. Vale. 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 Pues nada. Pues vamos a la puerta grande ya y... Te has tirado a parar. Venga, venga. Venga, Gis. Oh no, soft. Venga, soft. Software. Ya, Mix, aquí vais. A la dreta, a la dreta del vidre. Ui, pero cojo que ens veuen eh. T'has pegat a la paret. Drone no. Claro, cambio de arma. Pero ya. Ocho. Buah, este, este, este. Pal perro. No. 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 Muy mal, muy mal. Si no hagués sido para estas cosas... ¡Ay! Gracias Hitler. Todo va a ser posible. ¿Qué? Aquí, aquí dalt hay un tío. Mira tal. Es que no se ve, tío. Como la pinza, la pinza. Con tanto bum 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 bum, no se ve una mierda. Si, si, es que veis la otra porta y me meto por la otra. Vale. Pía vida. ¡No! A mi que un susto sobra el láser. Ahora no puedo pujar ya. Joder. No se que me puja tal. No puc baixar. Jo puc baixar jo. M'he de tomar por cul. En principio de todo. ¿Por qué? Bueno, no se. Dóna'm volta, tío. Porque he volgut entrar a un lugar que me he caído y... ¡Hostia! Y ya me... Me he cabreado y me he liado. Vale, lo he hecho para allá. ¿Estás a dalt, meu? ¿Y cómo estás allá arriba? ¿Cómo pujo allá a dalt? Per darrere, teo. Hi ha una peli... Ah, eso sí se lo he fet abans. Venga. Venga, Mario. Espera. Si va a ir a la metrallera esta, aunque corra bien, no es lo mismo. Vale. Uh. Aquí que ya. Verla. Uy. Buenas noches. Me voy a reírse aquí. Me voy a reírse aquí. Si. Necesito que me eches una mano. Calla, que bien bocadito ahí va a comer. Soy una gorda. Uh. Robotén. Atenería mucho tener una guarida subterránea igual que esta. Sin todo eso nazi, sería completamente alucinante. Espera, a ver a Jota. ¿Cómo voy? Uno. Bueno. Pug me llora. Pug me llora armada algo. Espera. Me mejoro el arma. La... La set craft work. Ya me la pug fica adalto. No sé, no. El Shemda. El Shemda tiene unas panchadas de mi bestia. Yo voy a que ting. Ola, dos mil, tío. Ahora. Ya está. Ahora que ya la ting me llora adalto. Vale. La set craft work, si. Vale. Ya tengo munición. Extra para la set craft. ¿Qué? ¿Ana para el robot en este que se oye? Ah, míralo. Ola. Ola mola. Ah, hi ha un tio petit, hi ha un tio petit. Hauries de matar, tu, el petit. Si foto yo bola el gordo. No, no, fotem-li, fotem-li el gordo, ya, a l'esquena. Hostia, m'ha explotat amb la puta cara. Ula, l'he matat, jo. He fotut a la rodona aquesta a l'esquerna i ha explotat a la primera, tio. Ah. Vamos. Muere. Joder. No sé. Es una rodona d'esquena, dones. Allò, me ha pasado otra vez. Ola, ola, ola. ¿Qué me está dando? Ah, collons, a darrera. Hostia, tío, estic mort casi, eh. Eh. Oh, mataran, 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 mataran. Y hay dos más aquí. Hostias. Huye, huye, huye. Sí, sí, sí. He fugit, pero... Está más, ajudeu-me. Oh. No puc fer té, no puc fer té. Pero bueno, me los tengo toda la vida, ara. Ah, hijo de puta, no. No, 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 recarga, recarga. No, 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 no. Que em mataran, em mataran. No. Hola. Oh, he remantat a un tio corrent. Allò que se suposa que puc fer no ho faig mai. Me la he trobat a cara. Hola. Me la he trobat a cara i me ha matat. Se me ha matat. L'he remantat. On ets? Pues morim-me. Arrastandome. Estic agustat un enemigo a sobre. Arrere la teu. Aquí. Sí, sí, sí. Joder. Ala, 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 nen. Corre, 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 corre. Ah. Ah, ah, ah. No puc, no puc, no puc. Ah, que ets tu. Joder. Granada, granada. Venga, sí. Y bombas, bombas, bombas. Nooo, he fallao. Nooo, dispara la bomba. A te, a te, a te. Lo están haciendo callado. Así lo haré. Hostia puta. Ja. Ja pasó. Ja? Nooo. Está allí, tio. Está allí al fons. O aquí a la dreta. No. No. No se ha pasado el sen. ¡Aquí, aquí! Muerto. Vale, que aquí armas y la luz. ¡Otro! Me cago en su puta madre en el fondo. ¡Hola! Granada me he caído. No calía. No calía. Así de acá es. Joder. Tiene a la puta merda. Hostia y no hay arre. No veas, no? Nos hemos quedado a gusto. Aquí tienes que solicitar código. Tengo un debido a solicitar código. Eh, solicita. Vale. A ver si pide municiones. Vale. Solicito. Y... Y... Vale. Ahora yo dan a un joc. A durar por el código. Vosotras estabas llegando a solicitar un joc. ¿Para quieres ir a buscar la otra? Sí, sí, sí. Este canal. Y mientras estaba yo cogiendo munición y tal. Quedan de parquilla. Pues solicita. Y bueno. Ya está. Dijo. Ay, qué rabit ha anat. Ah, no, no. Es que es codificado. No, no. ¿Estás solicitando el código? No, no. Ah, no. Introducir el código. Sí, no. Introducir código. Sí, pero no es alló. Alló es diferente, ¿no? Ah, vale. Estoy quedando en un ordenador. Sí, es introducir código. Vale, vale, vale. Esto que has de apretar, me has de insultar el código. No, no, no. No es así, no es así. ¿Cuál le das a mi mensaje? ¿Cuál le das a mi mensaje? Tengo de paso. Eh... Uno, dos, tres, cuatro. Vaya tela. Una vez que no lo pruebo... ¿La has hubert? Sí, eh. Pues nada nada, va. Espero que va a ser partida, así a saco. Sí, ¿no? Así, saltando. Aquí una vida. Bueno, no n'hem perdut cap. Ja. La Ratsberry B is, això, no? Eh, sí. Sin dos cosas natis, ella es ver chula. Oh, oh. Obtén las llaves de los comandantes. Això vol dir que aquí hi ha megarobot, eh. Apretant, sacando el ocho, ja. L'estic sentint. Ah, espera, que a l'esquerra hi ha un tio. No te mueves? No sé. El robot està al fons. Allà, allà, allà. Sí, l'acabo de veure pujant. Però linda marcava que va donant voltes, saps? Ve per la dreta. Hi ha un altre tio de fons allà, tios. Mira. Els comandants. Vale, ve per la dreta, no? Pues ja està. Tenim que vingui i matem. Allí. Vale. Vale. No viene más? No. Vale, los comandants. Yo le foto bola, eh. Y le foto a ver si me mató el comandant. Ah, las que no, las que no, las que no. Ah, las que no, las que no. Va a marchar. Hola, bomba a un comandant. Bomba a un comandant. Bomba a un comandant. Mierda, mierda, esto sabia. La primera llave. Joder, hòstia, que putada, que inútil que sois. Ja ha explotat. Ja estàs, tio. Déu mort, acostat el robot explotant. Han venut petits, que no hi havia, però quan ha suat d'ara, m'han començat a venir petits. Que la he cagat. La té, la té, la té. He vuelto. Lista para la acción. Tengo mucha fe en ti. Lo hiciste. Yo estos patİD. No, lo.... Lista paraное. Deja well.. El welся que... c'estiguerà. ¿Por qué soy un robot grande? Esta ya a la dreta Espera el tubarquí que va a echar una a la volta al tío por la esquena Merda a la dreta, peña Va a hacer respawn, tío Buah, al láser nada, eh Hostia, hay una equipa a ti, me cago en la puta Ula, me han matat Acabo de cargar un Jagger amb aquest que tira les boles que després exploten Pues he fotut dos o tres i bum, bum, bum Oh, no, no, que em tenen rodejat dos lásers Oh, 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 que hi ha aquí Estic mort aquí, eh Sí, que estic anant corrent Estoy, estoy, estoy Oh, me voy, me voy, me voy Te, 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 te Me he tirat una granada de manera Me he tirat Ah, f*** la granada de merda Guau Ula, 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 supersoldat Me sé la granada Mira Me he tirat balas Uf, uf, uf Robot grande Ah, me ha dado Mira, mira, mira No le he dado, no le he dado Sí, sí le he dado Sí, 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 sí ¡Vamos a hacer lo de las claus! ¡Corre, corre! ¿Has estado en el otro costado? ¡Ah, perro, perro, perro! ¡Aquí en el otro costado! ¡A fuera! ¡Ah, la polla! ¡No me he visto! ¡Ah, vale! ¡Hola, nen! ¡Ah, collons! ¡On estábamos! ¡Has dicho, vine, vine, corre! ¡Fem lo de las claus! ¡Vamos a hacer lo de las claus! ¡Vas a hacer lo de las claus! ¡Vas a hacer lo de las claus! ¡Vas a hacer lo de las claus! ¡Yo estoy allá, ya! ¡Pero si hay un robot gigante! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, vale! ¡Estoy en la llave, eh! ¡Ah, no te has matado! ¡No! ¡Qué coño me han matado! ¡Estoy lo de la llave! ¡Ah, vale! ¡Coy! ¡Oh! ¡Jeste necesita, ¿no? ¡Joder! ¡Cuando matemos a esta peña lo hacemos, ¿vale? ¡Sí! ¡Venga, morts! ¡Sí! ¡Da la clau, da la clau! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahora sí! Son toda aquella peña, ¿eh? ¡Ordenador abierto, Abby! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Los protocolos de seguridad de este sistema informático son muy avanzados! ¡Dadme un segundo, chicas! ¡Joder! ¡No, no! ¡Tienes un segundo! ¡Ya lo he hackeado! ¡Claro! ¡Pi-pam! ¡No! ¡No tendré cuidado! ¡Pues, a que molaría mucho tener una guarida subterránea igual que esta! ¡Oh, que pesada! ¡Sí, te veo! ¡Vale, vale! ¡Pues, qué! ¡Capa aquí, 82 metros! ¡La guarida subterránea grava! ¡Están grabando! ¡Están grabando, ¿no? ¡Uy, que he grabado! ¡Oh, munición! Yo nada, si tú saco de munición, no tengo. Sí, me da igual. Voy, voy, estoy cargando. He de bajar el gos, son las 8 y 4. Laboratorio X, tío. Ya, ya. Es la última misión del joc, ¿eh? ¡Que va! Que Mésbols que pase, ya. Tiene que salir Hitler y afeitarle el bigote. Por lo menos. Al Wolfenstein surte a Hitler, al final. Pues, yo lo quiero volver a ver. ¿Es tu padre o el asesino de Hitler? ¿Tu padre es el del Wolfenstein U? Claro, claro. Míralo. Míralo. ¿Pero qué? ¿Papá? ¡Oh, Dios! ¡El rey! ¡Mis niñas! ¡Mis niñas! ¡Oh! 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 Bueno, se ha vencido, tío. Esta era la única forma de detener al Führer. Abría puertas a otros lugares, pero... desapareció. ¿Os han seguido? No creo. Los nazis no bajan si pueden evitarlo. No te capturaron ellos. ¿Tenía esta cicatrio, pot ser? La cara que ya salía del mig, que es anava tornando así en sangre y tal, tenía la cicatrio de l'ull? ¿Me suena? No, tesoro. No. No sé si... ¿Era el Doom? No. No, que salía la cara ya en medio del Wolfenstein. El Doom no salía la cara en medio. No. ¿Qué rompiste? El mundo son. Vamos, papá. Mataste a Hitler. Hitler diseñó un dispositivo en el juicio final que se activó al morir. Quería llevarse el mundo con él. Max se dio cuenta. Cambios meteorológicos, tormentas raras, huracanes... No nos lo dijiste. Los cálculos de Seth... Llevaban a una cosa. Muy pronto este mundo dejaría de ser habitable. Tengo que encontrarla. Al morir, Seth... Sus notas me trajeron. Esa francesa nazi quiso que fuera el chico de los recados, pero... No logré engañarme y... Encontré esto. Pues úsala, papá. Abre la puerta. No funciona. ¿Por qué? Intenté usarla como... La puerta estaba cerrada y... Me golpeó una. Lo que ha hecho que me cuestione todo. No tiene ningún sentido. Hay... Otra dimensión. Una de cientos. Separadas de nosotros por la inmensidad del tiempo y el espacio. Oh, Dios mío. ¿El qué? Es otro mundo... En el que... Todo está bien. Y estáis allí viviendo la vida como deberíais. Es un lugar maravilloso, es... No como este mundo. Este puto mundo está condenado... Por mi culpa. Por mi culpa. Qué gilipollez. En la llanura dijiste algo. Recuérdamelo. A través de la mira tu conciencia es del tamaño de un alfiler. ¿Recuerdas? Sí. Deja de observar por esa mira y empieza a ver lo que te rodea. Haya lo que haya en esa otra dimensión. Vivimos en esta y conseguiremos un lugar en el que merezca la pena vivir. ¿Y qué sigues? Y si ya es tarde. Y no disparan, ¿sabes? Sí, sí. ¡Olé! ¡Cómo mola! ¡Hola, cansado del Wolfenstein! Suena mejor aquí ahora, eh. ¡Hula, hula, hula! ¡El robotajo, robotijo! Ah, no. ¿Qué necesitas, piada? Esto es de sed. Es un cubo de rubro, entonces. ¿Qué necesitas? Yes, ven aquí. Dice que debería estar por aquí. Superpoderes. De otras dimensiones. Venga, uuuh. Tenim unos... unos habilitats que no... que encara no tenim. Saps? Hi ha una ratlla de habilitats que està deshabilitada. Acabad con los Bran antes de que despeguen. Si lo hacen, serán imparables. ¿Tú no vienes? Os atacarán con todo lo que tengan. Yo los frenaré. Marchaos. Que no me digas lo que tengo que hacer, papá. ¡Hostia! Te imaginas. El traje este al loro, eh? No. 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 Alguien es lo que me alegra. No. Que nada. No. 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 El traje este al loro, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Muerto A ver, Jota, déjame probar Lo de los personajes, el poder Sí, la mano de Dios La llave de Dios ahora también Te permite atrapar y devolver Granadas La visión de la llave de Dios ilumina las zonas oscuras Y después la otra es Apunta a un enemigo robótico y mantén pulsando el botón derecho Para usar el amplificador de daño de la llave de Dios Venga Voy a pillar lo de las granadas también No sé quién dispara las granadas Pero es para después Tener el siguiente Ya estoy a la porta aquesta que han de anar No hay cosas para el camino y tal Tampoc mucha cosa pero algo ya Sí, municiones y tal Y hay una otra porta, aparte de esta que marca, marca una otra Es pot obrir Es pot obrir Y una otra porta más de abajo Mira, pots fer servir la mano de dos per levantar les caixes de... Ah, no ho he provat Sí Ah, va, on estábamos Es rebentan y sobren senceras Oh, qué guay Mira, mira, aquí dalt también hay Sí Sí, me vas a tallar Toma Olé Munición Ah, yo digo a tope ya Qué, bueno Pues ven que va a dar No la porta que salga Clar, es que yo Espera, es que yo la metralleta no la tengo millorada Me he de millorar la metralleta O la pistola Una o dos Pero... Ah, claro Bueno, yo sí que me parece mejor la pistola, ya. Mira, mira, táctica. Bueno, se puede mejorar. Cargador ampliado. Boca. O bestia. Empuñadura. Acabo de comprar todas las mejores de todas las cosas de la pistola. Todas. Esta me la puedo comprar, son 500. 360, tampoco. 380, tampoco. No puedo gastar la pistola. Yo la pistola y la metralleta en una miqueta. Vale, ya me he mejorado la metralleta. Empuñadura. Home, Hamel. Malos. Ula, ula, ula. Esta vez ya lo daré. ¡Ja, ja, ja! Con la malita de Dios. ¡Joder, Rera Nostra! ¡No jodas! Muerto. No. ¡No jodas! ¡Ah! No necesito energía, eh, cuando puedas. Hostia. Merda. Puto Jager. Ven aquí, Jager. Hola, es que te apropes al enemigo. No, explota. No, explota lo del cop. ¿Com que explota lo del cop? Explota perquè està a prop, saps? Ah, apropar-te, apropar-te, apropar-te. Vale, vale. Sí, sí, de la hostia de la mano de Dios. Mola. Sí, sí, quan està tot bé. Què, on vas? Armadura. Aquí darrere hi ha una vida. Va. Això d'aquí no sé què és. Ho podríem intentar patar, o què? Què dius? Ok, a ver. Tengo dos patas. Tengo dos patas, eso. Una cajita. Fica el ojo. Va, que te vas al gos. Sí, sí, ya te sentid. Ah, pues no us sembla. Va. Alcanzar a Lothar. Alcanzar a Lothar. ¿Lothar qué? Oh, oh. Tenemos compañías, oh. Aquí llegan ya. Uh. T'ha apropat ahí. ¡Hostión! Ula, que va. Ah, pero con el láser no, no. ¿Aqueles van amb láser? Hostia, sí, mira. Con el 8, hombre. Armabestia, sí, sí, es verdad. Mal por culo, coño, la bicicleta. Ah, sí, que no cal part de puto dret. Ula, 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 ula. Son normalitos. ¿Para qué? ¿Para qué me han matado, tío? Tenía un pavo yo hasta la derecha, ¿no? Eh, de puta madre. ¿Nemigen? Uh. Vas, vas. Ah, dónde están, tío? Sentos pasas i no los veig. Tío, tú ves corrent. Eh, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer. En un lago. Con el 8. Es que pensí, mirad amunt, els he vist caure, i després quan he mirad amunt han vingut a baix o algo así. No sé, pero no sé cómo, porque va arrastrando esa contra la pared. Ya me ha aparecido un tío en detrás. Y no ha venido a dalt. No sé, muy raro. Ah, es eso lo que hace el surdo. Ya estamos llegando. ¿Y eso cómo traspasa por aquí? Ah, sobre. Oh, qué currado. Ya estaba flipado, ¿eh? Dóna ganas de entrar a los sangranatges a ver si me muero, ¿eh? Va, si lo voy a hacer. No, mira, todos estos son los sangranatges y no me muero. Ah, qué guay. Y aquí hay una esvástica. Estoy sobre la esvástica. Uy, ¿por qué está volando? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué pasa? Ula, ula, al sol. Sí, sí. Está volando a ti la puta. Toma, toque. Ula, 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 ula. Ah, no tengo balas, no tengo balas. Ula, me ha pillado el... Hijo de puta. No le voy a dar. No, no le voy a dar. Le he dado. Pero no le fa mal. Apunta a su propulsor. Apunta a su propulsor, tío. No le voy a dar. Ah, hòstia, le voy a enganchar balas de estas. Ah, te he enganchado unas 4, cabrón. Esflota. Toma. Verde. Apropulsor, apropulsor. Arrere, a lo vermell. Sí, sí. Sí, pero qué va. ¡Hóstia! ¡Hóstia! ¿Qué ves, tío? Joder, ya no hay una amiga aquí de mierda. Por ahí ya... Cosas de aquí estas. Un lo, un lo. Cuniciones y mierdas. Joder, hijo puta. Joder, hostia puta de... Cabrones. Mierda. ¡No! Puta madre. Me han matado. ¡Hila, tío! ¿Cómo va a estar al otro costado? Yo me voy aquí. Está boch, tío. Ah, amb el láser, amb el láser, l'estic destrossant. ¿Por qué teo? Amb el láser, calla, que el tinc pillat i l'estic matant. Ah, se me ha acabado el láser. No, que putada. Lo de que anava. ¿Les volen, aquestes? No, me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado, mord. Pero on. Pues mira, mapa. Vale, ya te ets. Me das trossat a más láser, tío. Si tienes láser, dale con el láser. Bona. Nada, así tu té, nada, así tu té. Te vamos a destruir. No tinc, no tinc té. Tío, hijo de puta, me cago en dios. Ya puta, tío. Hola, explotad. Hola, explotad. Tío, hijo de puta. Hostia puta, con tirabombas al cabrón. Esta puta explota. Té, 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 té. Puta superpulsor, si et pots mirar en cap a tu, és impossible, cony. Però d'on està, tío? Un chager, tens un chager a davant. L'estic matant, però... Mort, mort el chager. Muere ya, hijo de puta. Ai, ai, que ens ho han matat. Ja està, s'ha anat amunt. Em queda un punt de vida, em queda, estic a un punt de vida per morir. Jo no puc, no puc donar-te. Dona, dona voltes, dona voltes. No, esto ya, esto ya que he magat en un racó. Oh! Ten cuidado. ¿Pero sigue viva o qué? He marcado a ese enemigo. No, que em matarán, que em matarán. 569 de vida. Hola, 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 merda, 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 merda. Ha matat. Hostia puta, jo estoy a 23 o 24 puntos. Vine cap a mi. Oh, que me viene malo por aquí. Voy cap a tu, vaig cap a tu. Ah, pero está fred, está fred de gente. No, mort. Era impossible. Vale, pues vaig jo. Vale. Curo. Oh! Pujem aquí dalt, alrededor de les caixes, que aquests petits els matarem fàcil des d'aquí dalt. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? Está aquí abajo. Están en el apocalipsis, no sé qué. Hola, 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 hola. ¿Qué dispara? ¿Está disparando láser, a él? Sí, sí. Hostia puta. O sea, ¿no podemos hacer mano de Dios? Hola, chaval, que has matado. Yo no tengo prou balas, ¿eh? Es imposible. Estoy a 3 de vida. Yo estoy corriendo por ahí, agafando municiones y tal, porque si no, yo no tengo balas. Sí, no salimos de allá, yo quiero que te llevas. Me ha matat. Te quiero. Yo también te quiero. Me está aquí a mí, el pitaputa. Ya. Ya. No, no te he podido curar. Bueno, imposible, es que estabas allá al costado y no... Y no pudiamos volar. Vale, vale. Nada, nada. Ya. Bueno, despedimos vídeo y arrepentiré. Apa. Audeu. Pero, ¿está volando o está ahí abajo ya? ¿Dónde está? Hombre, si está abajo podemos seguir, ¿no? No, está volando. No, no ha començado. Ahora estoy freno, eh, con el nacer. ¿Con el fuera, qué? Sí. ¿Con el...? ¿Con el aquel, vull dir? Sí, sí, sortim, sortim. Porque no viven que son las bolas, d'aquestas que exploten, si vos seguís. Ah, toma, toma, toma. No, no li fan mal. Como si fueran yo. Como si fueran yo. Estaré un flipao. Estic just a sobre seu. Aquí a sobre seu, a sota seu no em fa res. Jo he sortit del joc, eh. Pues jo estic a sota seu. Et poses a sota seu i no em fa mal. Tira bombes però no les tira avall. Les tira lluny. Mira, mira. Et vas posant a sota seu tota l'estona i no em fa res. M'ha tocat però res, dues bombes. Estic fotent a darrere, a l'o vermell, a sota seu, en vertical tota l'estona. Ja està. Sí, sí, les dispara, rollo fuente. Ah, adiós.